¡Hola, pequeños Spice! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino, el Spire Kulel, superhéroe del Barça Que no sirve absolutamente para nada Se acaba de terminar el trofeo Joan Gamper Que se lo ha ganado el Barça Y mirad, iba a explotar Pero no os podéis ni imaginar Cómo venía el asunto O sea, digo, hoy pierdo subs A mansalva, hoy me trituran Hoy me trituran, porque yo asumía Que perdíamos el partido, evidentemente Os tengo que decir todo lo que ha pasado hasta el 2-2 Hasta el 2-1 O sea, hasta que ha empatado Ferran Yo iba a explotar, pero De arriba a abajo Bueno, os ibais a cagar directamente Por las patas, algunos os ibais a poner muy contentos De mi explotada, otros iban a decir Nunca apoyando al Barça Siempre tal Mirad, iba a explotar Hasta que he visto a la miña mal La madre que me parió Ya hablaré, le voy a tener que dedicar Un vídeo a la miña mal Madre mía, este chaval Vale su peso en oro Este tío es para pagar una entrada de fútbol Bueno, antes de hablar del partido Que tiene muchas cosas para comentar Dejadme que os diga una noticia importante De este canal Y es que estamos lanzando Otro canal Y dirás ¿Cómo otro canal? ¿Pero no tenéis ya el desatado E historias de Venom? Efectivamente, pues se aparece otro canal Que estaréis viendo ahora en pantalla Y que tenéis el link en la descripción de este vídeo Que se llama Negocios de Venom Y no os lo podéis perder Todos aquellos que seáis fanáticos Del Spider-Culé Y de historias de Venom No podéis no ir a ver este nuevo canal Señores, el cuarto Canal de la saga del multiverso Spider-Culé Irlo a ver, está en la descripción Os lo recomiendo Ver el tráiler Suscribiros Ser de los primeros Ser de los usuarios Suscriptores históricos Que se habrán suscrito al canal Antes de que haya Un solo suscriptor O un solo vídeo En este canal Así que cuando acabe este vídeo Todos corriendo A ver el nuevo canal De negocios de Venom Bueno Vamos a hablar del partido entonces Porque Uff Uff Vamos a hablar del partido Mira, el partido ha empezado muy bien Con un gol de Un gol de Lewandowski Con un pase de Rafinha Una jugada muy buena De Oriol Rumeu Que ha empezado El partido muy bien Y se ha ido diluyendo A medida que pasara el partido Sobre todo en la segunda parte Luego ya lo han cambiado Estaba empezando a hacer Un poquito la guerra por su lado Y ha perdido algunos balones Un poco tontos Pero la primera parte Nuevamente de Oriol Rumeu Es de enmarcar O sea, nueva parte Corrigiendo errores De Jules Koundé Haciendo un pase a Rafinha En profundidad Para que vaya en carrera Y pueda asistir a Lewandowski Un jugador que estaba En todos lados Que tiene un despliegue físico Acojonante Es verdad que no tiene El toque de Busquets Porque no tiene El toque de Busquets Pero cumple perfectamente Para salir Para leer Para colocar Para corregir Abarca mucho terreno Tiene mucho físico Así como Busquets Le costaba más Este puede ir al choque Mucho más fuerte A recuperar balones Bueno Para mí no es mejor Que Sergio Busquets Ya os lo digo Pero me parece Un sustituto Más más Que digno Y creo que le puede ayudar Mucho al Barça En esta posición De todas maneras El Barça estaba mal El Barça no estaba conectando Pedri estaba desaparecido Gabi estaba desaparecido No había forma de conectar Rafinha Más allá de la asistencia Lewandowski Ha intentado un gol De Vaselina Porque ha habido un error De la defensa del Tottenham Le ha llegado a Barrafin Y ha intentado tirarla por arriba Y no ha conseguido superar al portero Y a partir de ahí Señores Rafinha Desaparecido como siempre Y no sé No ha hecho Ni un solo regate No ha hecho nada En todo el partido O sea Yo es que realmente Es que lo veo Y digo A mí me desespera Yo no sé Me desespera porque ¿Qué me imagino De un jugador De 60 millones? Me imagino desborde Me imagino Claro es que no le ves No le ves Incluso ha centrado un par de veces Y lo ha centrado mal Y entonces Macho Es que ya al final No sé Claro Luego centra Y alguien remata Asistencia Ojo La asistencia que ha dado hoy Sí que es una asistencia Porque eso es un pase ya Con intención Que dejaba Lewandowski solo Ha hecho el pase bien O sea Eso sí es una asistencia Como Dios manda Eso sí que para mí Cataloga Y cae como asistencia Asistencia de calidad Ahora Estoy en la banda No sé qué hacer con el balón Porque no me regateo ni un cono Centro Y de repente A alguien le pega en la cabeza Y me entra Asistencia de Rafinha No Eso es un centro Eso no es una asistencia Eso es un centro a la olla Y mira Y buscaros la vida Eso no es una asistencia Bueno Dicho esto Al Barça le ha durado poco el balón Hemos empezado a ser dominados Me ha recordado un poco El partido del Arsenal Si os digo la verdad Con la diferencia De que el Tottenham No llegaba con tanta claridad Pero sí que ha habido un momento En que estábamos encerrados Que no éramos capaces De ilbanar Tres pases seguidos He visto un Barça Nuevamente con Cero automatismos Con cierta pasividad Cierta parsimonia Los goles del Tottenham El 1-1 Y el 2-1 Unos despistas defensivos Flipantes Flipantes Uno incluso Que el balón va al palo Y luego llega a otro Lo mete Bueno O sea Una intensidad defensiva Patética Un Eric García Que hoy ha hecho un partido Bastante malo Desde mi punto de vista A nivel defensivo Araujo además Se ha lesionado enseguida Todo y que Araujo También ha tenido la pájana En el primer gol De dejar pasar un poco A su defensor El Barça ha salido un poco Al tuntún Sabéis un poco Parecía que habían tenido Otro ataque de gastroenteritis Os lo digo la verdad Y el Tottenham Estaba bastante más enchufado Toda la primera parte Nos hemos ido al descanso Hemos salido Mismo equipo Mismas sensaciones No ha pasado nada El Barça seguía naufragando Completamente Y señores Milagro El señor Xavi Le crecen los testículos Por fin Le crecen los testículos Y se deja del 4-4-2 Este de los cojones Y se pone ya a jugar Con un 4-3-3 Que al final Se ha convertido En un 3-4-3 Porque creo que al final Estábamos defendiendo con 3 Con un up De que cubría toda la banda Y un Ansu Fati Que se ha centrado un poco más Bueno Ha hecho un rombo No sé qué coño Ha hecho ya en el medio campo Pero bueno De Jong se ha puesto de central Fermín López Ha salido En sustitución de Oriol Rumeu Y señores Ha salido la Mil-Yamal Y lo ha cambiado todo Para mí El que lo cambia todo Es la Mil-Yamal Sin desmerecer Que el propio Abde Y que el propio Amsu Y que el propio Fermín López Han tenido un papel Destacado en esta En esta En esta victoria Pero lo de la Mil-Yamal Es de escándalo En el primer gol O sea El primer gol En el empate a dos Que le da Ferran Y luego sobre todo En el cuarto O en el tercero ¿Cuál ha sido El tercero? Bueno Es que en todos Es que ha participado en los tres Ha habido uno Creo que ha sido el cuarto Que ha hecho un regate En el medio campo No Bien Claro Sí, sí, no, no Ha participado en los tres goles Es el partido de la Min O sea Es el MVP del partido Pero ha cambiado el partido completamente Con regates flipantes Ha provocado una falta también En el lateral del área Antes de los goles Ya con un regate Espectacular Luego ha hecho un regate De fantasía Que nos hemos quedado todos O sea Estamos todos Todavía con un glitch En el cerebro Estamos todavía todos Friqueados De ese giro Que le ha hecho A Reguelón Que le ha dejado Completamente Pero Anulado Ha sido acojonante El regate Pero luego no solo es el regate Es cómo corre Cómo luego toma la decisión correcta Cómo hacer los pases correctos Le ha hecho Ha hecho un regate Creo que ha sido El gol de Ansu En el tercero Ha hecho un regate Le ha hecho el pase A Ferran Ferran ha hecho el pase En profundidad para Ansu Fati Que ha finalizado muy bien Y luego ha hecho el regate Este maravilloso Para el cuarto gol Donde luego le ha hecho La asistencia a Fermín Fermín ha entrado solo en el área Ha hecho el pase de la muerte Y Abde ha rematado Un Abde que también ha hecho Para mí Un buen partido Es que a mí me haces comparar Lo que le he visto a Abde A Ansu Y a Sobre todo a Lamín Con lo que hace Rafinha Y tíos Claro Dices Bueno tampoco te pases Lo de Ansu tampoco es tan 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 Ansu tampoco ha hecho Aparte del gol Tampoco ha sido tan tan No es verdad Pero es que Ansu No me ha costado un duro Es que la diferencia Es que Ansu Es gratis Y el otro me ha costado 60 millones Es que esa es la diferencia Y resulta que al final Los que te revolucionan Son un tío de 16 años Que no te ha costado nada Un tío De 20 Que no te ha costado nada Y Abde Que también tiene 20 Que te costó 4 millones O 3 millones y medio Al Hércules Claro Y luego me dicen No Pero Rafinha Entonces vendrá el típico Pero eso no es culpa de Rafinha Es que yo no digo Que sea culpa de Rafinha Yo solo te estoy diciendo Que Rafinha Proporcionalmente es un paquete Porque te costó 60 millones Y te da lo mismo Que estos 3 Es como si yo te digo Tú tienes 4 coches en tu casa 3 te han venido gratis Y uno Que es igual que los otros 3 Y te ha costado 20.000 euros Pensarás que tienes algún problema Con el coche de 20.000 euros Que es una cagada Como un piano No pero si es igual que los otros Ya amigo Pero te ha costado 20.000 Los otros te han salido gratis Hombre Es lógica Es que no es culpa de Rafinha Es que me da igual De quien sea culpa La cuestión es que tenemos Un jugador de 60 millones Que no se va de un cono Puto Ya está No pasa nada Bueno Luego ha salido Ter Stegen Y ha entrado Iñaki Peña Que lo ha hecho bien No ha tenido tampoco mucho trabajo Porque en la segunda parte El Tottenham nos ha dominado Pero tampoco Tampoco ha sido un equipo Que digas Oh Que desequilibrio Pero bueno Yo les veía más frescos Más rápidos de mente Más rápidos en el pase Más eléctricos Al Barça le he visto Parecía que estábamos fundidos Pero al final Repito Entre Lamín Fermín Ansu Y Abde Han cambiado completamente Gundogan Tampoco tanto Y es verdad que Para mí uno de los que ha hecho Un gran partido hoy Nuevamente es Frenkie de Jong Yo creo que Frenkie de Jong Ahora mismo Es insustituible en este Barça O sea Ya te lo digo también ahora Igual que te decía Hace año y medio Hace un año y pico Frenkie de Jong A mí no me está gustando No cumple las expectativas Pues ahora te digo Que no es que las cumpla Es que vamos Las cumple y con creces Porque es uno de los mejores Siempre En estos momentos Siempre Lo pongas de central O lo pongas en el mediocampo Da igual Es de los mejores Y en cambio Por ejemplo Los que he visto muy apagados Y que no han conseguido conectar mucho A pesar de que Pedri Siempre tiene sus detallitos Son Pedri y Gabi Los veo un poquito como Pedri no ha olido la pelota En la primera parte prácticamente O sea No entra mucho en juego Y yo creo que Pedri Tiene que entrar mucho en juego No sé en qué posición ponerlo O no sé cómo coño Quiere jugar Xavi Pero esto del 4-4-2 Al Barça no le está funcionando Creo que Este planteamiento Más agresivo del final Ha sido mucho más interesante Y a proporción O sea Por lo menos hemos generado Sobre todo también hemos generado Porque claro Cuando tienes un jugador Es que ya Esto ya no es cuestión de entrenador Si tienes un jugador Como Alamin Jamal Que te hace las tres jugadas Que te ha hecho Y claro Y retrata a todo Dios Porque retrata a todo Dios Con Con 16 años Señores Con 16 años ¿Habéis visto cómo ha dejado sentado A todo Dios? Es que Bueno es que este chaval Este sí que es bueno Este sí que tiene el esborde Y regate Este sí que tiene algo Diferente Cómo levanta Cómo mira Cómo levanta la cabeza Cómo asiste con la fuerza Correcta Que Dios Y mira que se le estaba En el gol del empate Se le quedaba la pelota atrás Porque el césped estaba un poco seco Y aún así ha conseguido Domar el balón Y hacerle el pase A Ferran Torres Para el empate a dos En el momento justo Para que Ferran no entraba Fuera de juego Así que mirad Ha mojado Ansu Ha mojado Ferran Ha mojado Abde La min no ha mojado Ni falta que hace Si hace partidos como este Porque ha hecho un partidazo O sea Es que el Barça remonta Por la min yamal Es que esto hay que decirlo El Barça remonta Por la min yamal Es el MVP del partido Sin ningún género de duda Así que bueno señores Iba a explotar Repito Iba a explotar Pero entonces ha aparecido La min yamal Y como ha aparecido La min yamal Pues ya no exploto tíos Ya no exploto Porque me he flipado O sea Ha merecido la pena Ver esos minutos de la min De verdad O sea Qué pedazo de futbolista Loco Qué pedazo de futbolista Este tío es otra cosa Esto sí que es otra cosa Esto sí que se parece A Ronaldinho Esto sí que se parece A un jugador De unas características Diferentes Porque vamos Es que se ha meao A Reguilón Que vamos Le ha retratado Pero de arriba Tiene 16 años Y Reguilón no es ningún nene Ya tiene una experiencia Reguilón Que es canterano del Real Madrid Es un buen lateral izquierdo Pues señores La min yamal Se lo ha meao Como si fuera Papel mojado No sé En realidad Se lo ha meao Como si fuera papel mojado Claro Porque te meas encima del papel Lo mojas Y entonces Pues te lo puedes mear Claro Estás meando el papel mojado Madre mía Qué gilipollez Bueno señores Esto es lo que ha pasado El Barça se lleva el gamper En un partido Que no se ha merecido No ha merecido ganar por 4-2 Porque si no llega a estar la mil yamal Este partido no lo remontamos O sea Esto no es mérito De nadie más que de la mil Esto no es mérito de Xavi Esto no es mérito Del trabajo grupal De un juego con automatismos No, no, no Esto es un chaval Que hoy ha cogido la pelotita Se ha regateado a su marca Pim pa pum Ha hecho los pases correctos Y al final Aquí todo el mundo ha mojado Gracias a que el chaval Ha desarbolado Él solito A la defensa del Tottenham Punto No hay más O sea Hoy no se ha ganado Por eso no estoy contento Porque Tendrá cojones Xavi De poner a la mil yamal De titular el próximo partido Porque vamos Viendo el partido que ha hecho hoy La mil no se merece ser titular En el primer partido de liga Me estás jodiendo que en esa derecha No lo pondrías a la mil yamal Contra el Getafe Hostia puta Pues yo lo ponía ahora mismo Por delante de Rafinha Sin dudarlo Y de Dembélé No me quiero ni acordar Porque lo que he visto Que ha hecho hoy la mil Dembélé también tenía desborde Pero este chaval Tiene un desborde Mucho más limpio Más nítido Con luego toma de decisión correcta Es que es otra cosa tíos Es otra cosa Esto es caviar Este chaval es caviar Y no me jodáis Con el tema del color de la piel Que no lo digo por eso No me vengáis a tocar los cojones No me vengáis a tocar los cojones O bueno, sí Porque a mí que me tengo en los cojones A veces me gusta Si no, preguntarle a Mary Jane Señores, nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino Es Pair Cule El subrero del Barça Que no sirve para nada Chao Suscribete, suscribete Yo soy el Spider Y soy Cule Suscribete, suscribete Yo soy el Spider Y soy Cule Suscribete, suscribete Yo soy el Spider Y soy Cule